Elérea, ¿te importa si te hago un par de preguntas? No, te voy a contestar nada. ¿A nada? Entonces, no te las hago. Pero te pongo la onda, tío. Bueno, al final no habéis podido llegar a un acuerdo amistoso como al principio hubieses creído tú y has tenido que demandar a Bilbao. No le he demandado. Pero bueno, el tema de al no, te agradezco mucho que te preocupes, pero no voy a hablar del tema. Pero sí, ha salido publicado que le has puesto una demanda. No es una demanda, es ir a juicio y poner la situación en manos de la objetividad. Claro, porque tú habías dicho en un principio que querías 4.000 euros para la niña. No, eso todo es falso y lo del millón de euros también es falso. No le he demandado. Pero bueno, el tema de al no, te agradezco mucho que te preocupes, pero no voy a hablar del tema. Pero sí, ha salido publicado que le has puesto una demanda. No es una demanda, es ir a juicio y poner la situación en manos de la objetividad. Claro, porque tú habías dicho en un principio que querías 4.000 euros para la niña. No, eso todo es falso y lo del millón de euros también es falso. A él no le has llegado ninguna demanda, ha salido publicado hoy. No lo sé, gracias. Adiós.